Canción, Cornudo pero encantado, autor Manuel Gámez. Canta, Tony Las Vegas. Cornudo pero encantado, con Tony Las Vegas. Mirando tus ojeras, juraría Que me la estás pegando, serocina Empieza ya, pendona, darle al pico Pero antes cuéntame quién es el primo Pero antes cuéntame quién es el primo Y cómo es él, es feo y calvo, le huele en los pies ¿Quién puede ser el gilipuertas que te aguante? Preguntaré, preguntaré Personario, explícame Si te hace bien el salto del armario No puede ser Que esté bien de la vista Arréglate mujer, que te hace falta Aféctate el bigote que no rasque Y déjame que vaya vomitando tu estofado Y yo soy feliz Yo soy feliz Pero una vaca Que te come Y llévate a tu madre Muchísimas felicidades Tony Las Vegas Muchas felicidades Y vamos a comprobar cómo ha percibido el autor la ejecución del tema Vamos a ver Magnífico, estoy emocionado Estoy emocionado Dedicado pues a todos los espectadores Que se hayan podido sentir Se encuentren o no en esta situación Se hayan podido sentir identificados con el tema Que tenga usted mucha suerte también a la hora de que el público decida quién gana Y si